¡Suscríbete al canal! 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 corazón, aleluya, por eso usted y yo, hoy, tenemos que estar firmes en su palabra, porque no es en vano que estás aquí, este momento que hay de gloria, tú lo tienes que aprovechar, tú lo tienes, porque se mueven las aguas, se mueven las aguas, alguien que quiere que se muevan las aguas, hay un estanque, se están moviendo, el Cristo de la gloria está aquí, el Cristo de la gloria llegó, el Cristo de la gloria lo va a ser, él, 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 el que te sumece, él es el que te dice, yo te levanto, saca la mazoquilla, te la mazoquilla, te mueve, se mueve, se mueve, iglesia, se mueve, iglesia, sube, se mueve, Aproveche el tiempo y deposite toda esa petición delante del único que puede. El único, el soberano, Jehová de los ejércitos. El que nunca ha perdido una batalla. El que te dice hoy, yo soy tu Dios. Dios, yo soy, yo soy el que soy, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la esperanza, yo soy la vida. No hay más camino, mi hermano, no hay más vida que en aquel que la dio por ti y por mí. Jesús, es el único, mi hermano, es el único, aleluya. Aleluya, tú eres bueno Dios. Asimismo busque la Biblia conmigo. Aleluya, aleluya. Vive Dios, vive Dios, vive Dios. No deje de adorar. Gloria a tu nombre, Jesús. Busque su Biblia y vamos a estar viendo dos pasajes de la Biblia. El primero es Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9. Después vamos a estar considerando a Mateo 27 a 27. Aleluya. Su palabra es bendecida. ¿Cuántos saben el poder de la palabra? Hermano, la palabra es el poder del cristiano. Es el poder que tú tienes. No puedes ir a la guerra sin el arma más poderosa que tú tienes. Es la Biblia, ¿cuántos lo saben? Es la Biblia. Es el manual de Dios. Aleluya. Apocalipsis 9, 4, 4, 9, perdón. Y cada vez, su palabra es bendecida. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en Mateo 27, 27 al 31 dice Mateo 27, 27 al 31 dice Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús, petróleo, perdónenme esa palabra, está casi en griega y reunieron alrededor de él toda la compañía lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha e hincado de rodilla delante de él se burlaban diciendo, salve el rey de los judíos le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza después de haberse burlado de él le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo levante su mano y es donde está vamos a darle gracias por su palabra Señor, gracias por tu palabra gracias Padre porque tu palabra es vida gracias Señor porque en ella encontramos refrigerio Dios del cielo en este día Señor tú te has placido que estemos aquí adorándote dándote toda pleisetía a ti yo te pido en esta hora que tú me uses como vaso de barro para esta casa Señor para la palabra que tú has traído en esta mañana Señor Padre bendice a mis hermanos y que esta palabra quebrante que esta palabra es de largulla que esta palabra haga lo que tiene que hacer que esta palabra transforme que esta palabra Señor se haga rema en su vida Padre para que tú te lleves toda la gloria toma la honra toda la majestad es tuya Señor te damos gracias Padre porque tú siempre has sido fiel y siempre has sido bueno Aleluya gloria a tu nombre puede sentarse mi hermano damos gracias al Señor bendecimos su vida gracias, gracias nosotros somos parte de la iglesia camino verdad y vida y no me puedo ir de aquí sin darle gracias a los pastores y darle gracias a mis pastores que nos permiten estar aquí los pastores sirva donde estamos y saben que estamos aquí es bueno que cuando usted salga salga con la cobertura de su iglesia de sus pastores amén y hoy estamos aquí porque hay una bendición cuántos vinieron a recibir una nueva bendición para mí es más que un privilegio ser parte de este ministerio me siento ya parte de él yo sé que no ha sido fácil el camino pero si algo yo sé es que cuando el camino es difícil la ayuda de Dios es más grande amén así que damos las gracias por la invitación gracias por confiar en nosotros gracias por el privilegio de estar aquí trayendo esta palabra y me gozaba porque en Dios hay una sola palabra y un solo propósito y el tema de hoy para esto cuando mi hermana me invitaba me decía corona a tus pies esto suena lindo esto suena hermoso es bueno decir yo voy a traer una corona a los pies de Cristo cuando están dispuestos a hacerlo cuando están dispuestos a decirle si yo voy a estar ahí si yo te quiero adorar si yo quiero orar pero cuando te metes en el proceso de poder tener esa corona cuánto entonces permanecen firme para llegar a la meta cuánto pueden decir yo sigo camino a la meta porque yo voy a perfumar los pies del maestro yo voy a perfumar aquel que dio la vida por mí pero si usted se da cuenta cuando leímos la palabra había dos versiones la primera era linda unos ancianos depositando delante del Señor una corona de gloria una corona llena de diamantes te pregunto iglesia cómo llegó ahí cómo llegaron estos 24 ancianos a depositar esta corona cuando Dios me daba esta palabra me decía antes de la corona de gloria viene viene la corona de espina antes de tú ganar la gloria tiene que pasar el proceso de la espina tiene que pasar el proceso de la agonía tiene que pasar el proceso del fundimiento de la prueba de fuego y es bueno decir que estamos en victoria pero a Jesús antes de la victoria pasó por el jefe y quizá usted esté esperando que yo le diga las coronas Dios te va a dar Dios te va a dar sí claro que lo va a hacer pero quizá tú estás en el proceso para llegar a la corona de gloria quizá tú estás en el proceso para llegar a una palabra que proviene de un proceso de fuego hoy vamos a perfumar el trono estos 24 ancianos adoraban en reverencia y estaban dispuestos a dar todo todo lo que tenían delante de Jesús pero yo antes de eso te quiero llevar al proceso de Lucas capítulo 22 donde dice que antes de eso Jesús pasó una agonía y yo no sé si tú te identificas con esta agonía pero yo me imagino que antes de este ministerio pasar a depositar esta corona tuvieron que dejar muchas cosas tuvieron que ofrecer muchas cosas pero primero sacrificaron muchas cosas para llegar a estos cuatro años primero se pasó por una agonía y cuando tú vas a Lucas y ves que la palabra dice que Jesús estando en agonía oraba intensamente y era su sudor grande era su sudor como gota de sangre pero antes de eso había un proceso donde él estaba con unos amigos y a mí me interesa vaya Lucas capítulo 22 del 39 al 46 porque yo quiero andar la Biblia con ustedes hoy oraba oraba intensamente con unos amigos y esos amigos que estaban con él eran sus mejores amigos pero la corona de espina trae algo con ella que es simplemente la realidad de lo que estamos pasando dice que cuando él oraba se apartó de sus amigos a una distancia y se postró de rodillas y usted sabe lo que más me impresionaba que para poder tener una corona de gloria pasando por la corona de espina tú te tienes que separar de gentes algo Dios te tiene que separar va a haber un momento de sacrificio donde lo que te seguían no van estar contigo no te van a seguir no van a estar al lado tuyo dice que él estaba apartado a una distancia y puesto de rodillo para poderle decir padre no puedo con esto si te es posible yo no quiero el ministerio pero había un propósito hoy yo te estoy diciendo no importa lo que tú hagas cuando Dios tiene un propósito él es capaz de enviar un ángel para levantarte en medio de la agonía la corona de espina no viene antes de tú pasar por tu jesemaní por eso no puedo predicar de gloria antes de predicar de proceso para tú poder llegar a este lugar primero tuviste que pasar un proceso Dios te metió en el horno porque su palabra dice que toda obra es probada en el horno de fuego aleluya dice que mientras ellos estaban a distancia Jesús estaba buscando la dirección del Señor alguien aquí que esté buscando la dirección del Señor dice que estando en agonía intensamente orada pero cuando se levantó de la oración halló a sus discípulos durmiendo por causa de la tristeza y dice la Biblia que Jesús en ese momento ya fortalecido le dijo pueden seguir durmiendo ustedes saben que lo que a mí me espera ustedes no lo pueden pasar conmigo pero yo estoy dispuesto a darlo todo a ponerlo todo por aquel que me llamó alguien aquí está dispuesto hoy hoy aleluya un espectáculo doloroso porque Jesús estaba en el momento más difícil de su vida el momento de cumplirse la palabra de Dios la palabra espina proviene del latín espina y tiene una diferencia usted sabe por qué porque es como un aguijón una púa cuando usted me habla de corona me está hablando de diadema me está hablando de realeza me está hablando de poner algo que te da a ti autoridad para mandar a otro me está hablando de algo que te da a ti orgullo me está hablando a mí de algo que te da algo grande para tu poder lucirte pero cuando tú me hablas de esta corona de espina tú me estás hablando que antes de yo me tengo que sacrificar hay algo que yo tengo que romper en el medio del camino hay alguien que yo tengo que dejar hay algo que me tiene que perturbar alguien aquí está entendiendo la palabra dice que le rasgaron que lo escupían que lo maldecía estaba pasando por unos momentos difíciles fuertes de transición hay gente que te miran y se burlan porque lo que miran es tu corona de espina pero tú te tienes que parar en la brecha y decirle no me quedo en la de espina estoy caminando a la de gloria estoy caminando a la de autoridad aleluya se burlan te escupen se ponen enemigo de ti el enemigo te deja sin fuerza te desacreditan te debilitan para ello llenarse de orgullo pensando que es tu final pero mira dile al que está a tu lado prepárate prepárate empújalo despiértate en esta mañana dile empújalo y dile despiértate porque estas espinas se van a convertir en gloria pero dígase al que está al lado despiértate despiértate porque a veces estamos dormidos con las caloras de espina porque la espina puya porque la espina molesta no es lo mismo ponerse una corona de espina que ponerse una corona de gloria porque la espina te está empujando la mente porque cuando Jesús se la pusieron era para turbarle la mente era para decirle cada vez que le daban un golpe había una espina que le empujaba el cerebro había una espina que le empujaba la mente para decirle no llegas no llegas pero el Cristo de la gloria dijo mientras más se espina más gloria mientras más me empujan más gloria alguien se tiene que parar y decirle mi mente no está dispuesta a recibir nada del enemigo todo lo que recibo viene del altísimo un dolor íntimo que perdura en el tiempo o la desconfianza muchas veces tenemos una persona al lado que nos dice es que yo tengo como una espina ustedes a alguien le han dicho eso alguna vez mire es que yo creo que va a pasar algo porque como que tengo una espinita aquí tú sabes que me está apoyando tengo como el presentimiento de algo te está clavando una espina o si no te dice sácame la espina que tú tienes conmigo alguien se lo ha dicho porque es un pensamiento algo que alguien tiene contigo y lo tiene clavado en su corazón lo tiene insertado en su corazón la corona de espina antes de ser puesta sobre de Jesús trajo una separación de amigo Jesús puso una distancia para poder orar al Padre libremente libre de todo obstáculo hay momentos de decisiones que aunque tú tengas los fieles contigo no podrán soportar el peso de gloria que tú vas a cargar por eso es que no te puedes molestar porque el propósito de Dios es llevarte la cruz están contigo pero no tienen conexión para recibir la corona de espina hay gente que van a estar contigo pero no pueden soportar el proceso que tú estás pasando pero no pueden aguantar la prueba por la cual Dios te está pasando pero es que la Biblia dice que esto es de gloria en gloria y de victoria en victoria y no hay victoria si no hay guerra lo primero que hacemos con la corona de espina es que somete tu voluntad dígale a alguien sometete sometete Jesús en su humanidad experimentó sufrimiento agresivo mi hermano por usted y por mí y usted y yo lo vamos a experimentar para poder llegar al propósito de Dios usted y yo lo vamos a experimentar por eso es que tú no te puedes quejar cuando tú estás sometiendo a tu voluntad Cristo tú te tienes que levantar y decir Señor quizá no tengo la fuerza pero esto que estoy sometiendo ahora lo veré crecer lo veré dar fruto lo veré haciendo maravilla alguien se tiene que parar y comenzar a imponer la mano para que se sane el enfermo a llevar la palabra para que se convierta la gente a decirle a alguien que hay un Dios que sana que liberta que hay un Dios que viene aleluya a buscar un pueblo santo Jesús aún en la cruz dice me tengo que someter hay problema con el sometimiento pero lo primero que hace la corona es someter tu voluntad someterte a lo que Dios quiere hacer someterte al propósito y ese sometimiento te va a matar yo tengo por refrán decir que el que quiere gloria tiene que estar muerto usted vivo no recibe gloria mientras tú tengas los hijos en los puestos no recibe gloria usted se tiene que morir a la carne se tiene que morir a su voluntad se tiene que morir a sus planes oiga yo vine a hablarle a alguien aquí que tiene que decir no es mi agenda es la tuya no son mis planes son los tuyos somente el ministerio a Dios somente tus hijos a Dios somente a tu marido a Dios alguien que me oiga aquí hoy y diga yo lo someto somete tu voluntad Jesús estaba experimentando un espectáculo para que se convierta la gente a decirle a alguien que hay un Dios que sana que liberta que hay un Dios que viene aleluya a buscar un pueblo santo Jesús aún en la cruz dice me tengo que someter hay problema con el sometimiento pero lo primero que hace la corona es someter tu voluntad someterte a lo que Dios quiere hacer someterte al propósito y ese sometimiento te va a matar y yo tengo por refrán decir que el que quiere gloria tiene que estar muerto usted vivo no recibe gloria mientras tú tengas los hijos en los puestos no recibe gloria usted se tiene que morir a la carne se tiene que morir a su voluntad se tiene que morir a su plan yo vine a hablar de alguien aquí que tiene que decir no es mi agenda es la tuya no son mis planes son los tuyos somete al ministerio a Dios somete a tus hijos a Dios somete a tu marido a Dios alguien que me oiga aquí hoy y diga yo lo someto somete tu voluntad Jesús estaba experimentando un espectáculo un espectáculo doloroso hay veces que vas a ser tú el que lo vas a poner van a creer la gente que tiene como espectáculo como indigno como que tú no puedes como que porque pusieron a fulana y porque pusieron a sultana te tengo buena noticia porque esa sultana se está muriendo y tú todavía estás respirando cuando tú decidas morirte entonces Dios te saca de atrás y te pone adelante porque Dios trabaja con muertos en la carne pero vivos en el espíritu aquí está Cristo el bueno el generoso tratado con indignidad aquí está aquí está el príncipe de gloria convertido en un objeto de burla y usted sabe por qué me gusta la palabra de Dios porque estos 24 ancianos no se postraron sobre uno que vino a darse gloria él decía mi gloria no de esta tierra mi gloria no es de los hombres mi gloria viene de los cielos para esos 24 ancianos posarse y darle gloria al rey de reyes primero tuvo que pasar por todo vituperio por toda burla alguien aquí que se ha burlado de él dile yo estoy expuesto a una corona de gloria Dios te está exponiendo Dios te está diciendo en estos momentos quizá lo que está viendo es sacrificio pero mientras más somete tu voluntad más está cerca de la gloria una corona de espina Jesús estaba viendo atrapado en todo esto pero me gusta usted sabe quién estaba muerto Jeremia en el momento que Dios lo llama al ministerio me gusta Jeremia porque Jeremia dice ya no lo voy a hacer más no quiero hablar más no quiero hacer nada más para Dios ¿cuánto han estado ahí? voy a dejarlo todo estoy cansada estoy cansado me siento agotada de orar me siento agotado de estar en el ministerio ya no aguanto más lo que hacen para destruir mi vida hay gente que no aguantan la burla que no aguantan la crítica que no aguantan todo lo que se está diciendo de ti a mí me gusta Jesús porque mientras Jesús tenía un juda caminaba al propósito hay gente que tienen que tener un juda al lado que te entregue que le diga aleluya a alguien lo voy a entregar que te empuja al propósito aleluya y Jeremia le llegó el momento de someter su voluntad y le dijo al Señor Jehová me sedujiste me sedujiste Señor más fuerte fuiste tú que yo me venciste cada día he sido criticado murmudado cada día se burlan de mí cuántas veces hablo doy voces y grito pero solamente recibo violencia y destrucción Jehová me sedujiste me sedujiste pero no pude porque lo que tú me dabas me quemaba lo que tú me decías me quemaba en lo profundo de mi espíritu alguien aquí que por más que se quiere callar no puede porque el depósito que tiene no viene del hombre viene del altísimo y por más que te han querido tumbar dice Jehová me sedujiste tú eres más fuerte yo no puedo con este depósito tengo que hablar tu palabra tengo que predicar tu palabra tengo que continuar el ministerio que de mí entendía que por más que tú trates de resistir el llamado de Dios Jehová que conoce los pasos del hombre y el camino es el que ordena tus pasos la corona de espina viene como un rendimiento a tu voluntad mi hermano nadie nadie puede si no estás sometido a la voluntad de Dios hacer nada ni recibir nada hoy tú te tienes que morir a tus planes hoy tienes que morirte a todo lo que tú has pensado y comenzar a decirle he aquí Señor si tú no me das vida yo no lo puedo hacer no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que hago lo hago para Él lo hago para darle gloria a Él mi hermano me acuerdo un tiempo donde estaba trabajando y la dueña del lugar donde yo trabajaba no entendía que Dios estaba conmigo no lo podía percibir porque el hombre carnal no percibe lo espiritual y algo se me olvidó y no la llamé y cuando vino para atrás me confrontó de una manera sumamente arrogante y aunque yo no había cometido ningún error el Espíritu Santo me dice pídele perdón y yo le digo quizás se me olvidó llamarla pero perdóneme escúseme no lo vuelvo a hacer y esta mujer me dice esta palabra no me da la gana de perdonarte cuántos son barro este barro usted sabe lo que es un proceso esas son las coronas de espina porque esa corona de espina me estaba dando la espina en la mente me estaba diciendo contéstale para atrás como hace mucho hace me salió el viejo hombre déjame ver lo que me sale a mí dos de las que yo me sé porque lo primero que se te sube la carne no tranquila que lo de dominicana me sale ya mismo ese era ir de la carne pero el que estaba conmigo y el que está dentro de mí me decía está quieta y ve que yo soy Dios y me sometí al espíritu y mientras ella me hablaba mi hermano su cara se le transformaba y Dios me comenzó a enseñar que moraba en ella y que moraba en mí porque usted y yo tenemos que ser la diferencia usted y yo tenemos que hacer algo diferente a lo que hace el mundo y en el momento que se transforma yo me quedo callada y la miro enmudecí enmudecí pero tengo unos compañeros de trabajo que no conocen al Señor y cuando ellos salieron salieron casi a quererla ahorcar yo los miro y le digo tranquilo usted sabe lo que hizo el Espíritu Santo yo le estoy hablando a alguien aquí de sometimiento alguien aquí está entendiendo y el Espíritu Santo me dice ve hazle la mejor comida sírvesela a la mesa ponle el agua como a ella le gusta ponle lo cubierto como a ella le gusta y fui y le puse a la mesa y la llamo venga a comer que usted no ha comido y mis compañeros me miran y me dicen en serio que ella lo está haciendo si era en serio y le puse como y me mira así y yo agarro tranquilita y me voy pero vino la corona de espina según ella comió vino la espina para que yo murmure con mis compañeros de trabajo para que yo comience a decirles a ellos usted la luz no tiene nada que ver con el infierno la luz no tiene nada que hablar con la oscuridad usted no hable con aquellos que no conocen lo que usted carga tenga cuidado cuando usted habla mi hermano sometase y mi voluntad era descuartizarla ahí mismo con todos los compañeros de trabajo así mismo como cuando le hacen algo en mi iglesia usted se va al carro y descuartiza el pacto así mismo yo quería hacerlo aquí está entendiendo aquí oiga tú sabes que yo hablo como Dios quiere no se ofenda a nadie y si se ofendió me dale perdón a Dios y arrepiéntase eso no hay problema lo que quería mi carne era decir todo lo malo de ella y el Espíritu Santo me dijo no te atrevas a pronunciar una palabra porque la Biblia dice que cuando usted tiene algo vaya a los pies del Señor vaya y deposítelo a Cristo porque el que en los secretos dice en público recibe me quedé callada pasó el día me pidió un favor porque solamente confiaba en mí me pidió un favor le digo no hay problema yo me quedo más hora y si quieren y me la pague Dios trabajando a todo esto a todo esto mi hermano le digo que esa misma que me me huyó esa misma que hizo todo eso fue la que le hizo el quinceañero a mi hija fue la que me despidió con todos los powers de mi trabajo fue la que hoy todavía me recuerda fue la que me dio todos los privilegios cuando salí porque en mí me dice la Biblia que si yo me someto a la voluntad de Dios Dios honra al que le honra cuando usted se somete usted está honrando al que lo llamó a mi lucha la corona trae sometimiento dígale al que está al lado sométete sométete pero dígaselo con gana dígaselo con autoridad sométete sométete la carne sométete a Dios aún cuando Cristo estaba delante de los enemigos callaba porque el propósito de Cristo no era quedarse con la corona de espinas el propósito de Cristo era llegar a la gloria alguien quiere gloria alguien quiere gloria aquí hoy si usted quiere gloria tiene que someterse a la corona de espinas la corona de espinas te trae sacrificio de la carne es no hacerlo como a ti te dé la gana mi hermano es hacerlo al diseño de Dios usted sabe que hay gente que no pueden recibir por más que oren porque Dios le dice hazlo así y ellos dicen así queda mejor hay gente que tienen que sacrificar la carne la Biblia dice en el capítulo 28 de crónica que David recibió unas instrucciones y a mí me gusta ese pasaje me transformó cuando lo leí hay algo tan poderoso ahí ¿quiénes de ustedes leen la Biblia? lean la Biblia miren la Biblia es un manual un manantial de gloria mi hermano que usted anda preguntándole a la vecina ni al vecino vaya y lea la Biblia si usted quiere saber que Dios dice y como lo dice lea la palabra de Dios estaba dando una clase de como nosotros nosotros debemos ser buenos mayordomos porque se nos ha olvidado adorar con nuestra mayordomía en paréntesis no va esto pero se nos olvida que Dios te va a pedir cuenta de todo lo que tú tienes y usted tiene que ser buen mayordomo y la iglesia de Dios se sostiene con los hijos de Dios no con lo del mundo porque Dios bendice al dador gracias ese es un paréntesis y decía David todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender toda la obra del diseño cuando tú estás en el proceso de la corona de disciplina tú tienes que sacrificar tu carne porque ya Dios trazó el diseño de la obra que puso en tus manos no es tu diseño no fue tu propósito ya Dios lo declaró ya Dios lo hizo tú solamente tienes que obedecerlo no comencemos a hacer como nos da la gana al hijo tuyo tú no le puedes hablar como tú quieras porque hay un propósito trazado hay una palabra declarada sobre su vida y vendrán ellos del norte del sur del este porque Jehová lo trae no lo traes tú al marido tuyo lo trae Dios cuando tú caminas en el diseño cuando tú sabes que hay un diseño trazado pero cuando tú te sales del diseño y comienzas a arreglarle a Dios nos pasa como le pasó a Sara había un diseño había algo trazado pero siempre queremos ayudar a Dios y el que ayuda a Dios siempre se le atrasa el proceso por eso es que me gusta Jesús en el jece marí antes de irle a llorar a Pedro antes de irle a decir algo a Jacob tú sabes lo que él hizo déjame ir donde papá quien que me muera botando sangre hay un diseño hay un propósito tengo que llegar a mi meta no te quedes en el jece marí no te quedes con la corona de espina Jesús no vino a que te quedes con la corona de espina él sacrificó su sangre él dijo si es posible que pase pero si no déjame ir yo la quiero pasar alguien se tiene que parar en este proceso y decirle no me gusta lo que estoy pasando señor lo que estoy viendo no me agrada pero yo voy a llegar yo voy a sacrificar mi voluntad quien está conmigo en esta mañana hoy lo que está viendo no te gusta pero hay un propósito somete la carne hay un diseño nuevo para esta casa mientras Jesús oraba un ángel lo fortalecía y cada vez que Dios tiene una transición hay un diseño nuevo hay un diseño nuevo yo le estoy diciendo a alguien que hay un diseño nuevo pero tú tienes que sacrificar el que tú tienes tú tienes que sacrificar lo viejo para que te pueda dar algo nuevo la copa no puede recibir si está llena mi hermano la copa se tiene que vaciar para que le den más todos los días tiene que vaciarse para que le den más vaciarse para que le den más aleluya hay un diseño de Dios para esta casa en este tiempo hay un propósito pero tú lo tienes que entender la corona de espina es rica en gloria a pesar de la vergüenza a pesar de que te están criticando de que te están señalando la corona de espina es rica en gloria por eso es que cada señalamiento te pone más en intimidad con Dios por eso es que cada acusación te hace más vulnerable a la presencia por eso es que cada vez que te dicen algo tú dices yo tengo más gloria porque es que esto te lleva a los pies de Cristo se nos está olvidando que la corona es triunfante que Jesús había combatido un desierto yo no sé cuál es tu desierto en esta mañana pero lo que Dios te está diciendo cuando tú sacrifiques eso entonces tú vas a ver el triunfo de gloria en tu casa en tus hijos en tu trabajo tú lo vas a ver Jesús combatió con la corona de espina porque usted sabe lo que es sacrificar la carne es dejar el yo es dejar la vanagloria es dejar de creer que el culto no se va a dar porque tú no vienes es dejar de creer que si tú no estás las cosas no van a salir bien la corona de espina cura la vanagloria la corona de espina es la que te cura esa gloria que tú te estás dando creyéndote la última cocajola del desierto tanta pompa y tanta gloria humana la corona de espina es la que te cura el afán Marta deje el afán es la corona de espina no es la diadema no es la de espina la que te quita ese afán que tiene más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios que es eso que para ir para el cine tienes tiempo y para venir al culto de oración nunca aparece hello aleluya cuánta hora le das al facebook y cuánta hora le das a la palabra no hay problema que no me pueden volver a invitar porque yo no tengo problemas con eso no le tejas corona de espina a tus hijos esto fue lo que Dios me dijo que dijera porque hay gente tejiéndole corona de espina a los hijos porque las cosas son como yo diga porque las cosas van como yo las quiero hacer te tengo buena noticia Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Dios no tiene sobrinos ni hijos favoritos sequea ramasonarabaquea esos hijos que tú tienes son hijos de Dios y el diseño de ellos no es el diseño que tú quieres el diseño de ellos no es como tú le digas mi hermano el diseño de ellos ya están preparados es una obra maestra del Espíritu Santo que te crees tú que eres el Espíritu Santo para decirle cómo lo hagas cuando lo hagas la corona de espina cura cura que tú le dejas coronas a tu esposo usted sabe que mi hermana cuando usted comience a someter su carne el esposo viene a Cristo usted sabe por qué porque en medio de esa tejedera que hacen las mujeres con los maridos y los maridos con las mujeres usted sabe lo que hace tú te desgastas porque estás peleando esa batalla en tu fuerza y dice el Señor no es con tu fuerza no es como tú quieras es como yo diga y cuando yo diga hay un propósito personal con Dios con tu familia esto no se hereda mi hermano el evangelio no es herencia el evangelio es una decisión personal con Cristo algo que tú tienes que decidir te esfuerzas te preocupas pero Dios dice en su palabra que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida por eso es que la corona de espina trae sacrificio a la carne invita a fulano no es a quien Dios quiere que invite mi hermano que ponga a fulano a dirigir no es a quien Dios quiere es como Dios diga déjese de estar haciendo las cosas por su propia prudencia porque usted no puede enredarse con lo de la vida a fin de agradar aquel que te tomó como militante del Señor la corona de espina trae humillación y obediencia estamos terminando si hay una arma poderosa que en la agonía te va a dar gloria es la humillación y la obediencia la corona de espina te humilla te doblega por más que tú quieres se te bajan los humos porque no hay nadie que agrade a Dios si no lo obedece oiga no me venga con el cuento de que yo oro mucho y ayuno mucho eso a mí no me doblega a mí me doblega obedecer entonces yo oro y ayuno para que mi carne se someta a Dios no lo mueve eso a Dios lo mueve la voluntad en un momento el pueblo de Dios estaba buscando su rostro en ayuno y oración y Dios le dijo ¿por qué ustedes ayunan y oran si su corazón está lejos de mí? no es más que el ayuno un corazón contrito y humillado que hagan favores a la viuda que levanten al caído ¿para qué horas y ayunan y cuando sales de aquí la lengua hay que bautizártela porque la tienes larga mi hermano oiga mi hermano ¿para qué? eso es un sacrificio que yo no entiendo Saúl fue a la batalla y en medio de la batalla venció la guerra pero lo que tenía que hacer no lo hizo mi hermano ¿y qué pasó? Dios dijo mira Saúlito por más que fuiste y guerriaste allá no me agradó lo que hiciste ay no hay campaña ni culto que a Dios le agrade mi hermano si no está en la voluntad de él porque Dios está mirando la intención con que tú lo haces esta agonía es una lucha un conflicto un esfuerzo un estado de ansiedad una batalla con la carne alguien aquí tiene que rendir esto a Dios porque la relación tan intensa con Dios depende de la obediencia que tú tengas y yo se lo puedo decir porque lo he vivido yo no estoy aquí porque es bonito traer la palabra de hecho la palabra que yo traigo nunca son muy bonitas es decir que estoy por obediencia pero cuando usted obedece yo he visto la gloria yo he visto la gloria hace unos meses estaba predicando en una en un lugar y cuando creo que di este testimonio aquí pero esto es obediencia porque hay momentos que tú no tienes fuerza ni para predicar ni para orar por nadie yo no sé ustedes son muy santos pero a mí me pasa porque yo no soy muy santa y uno no tiene deseo de orar por nadie pero es el día que el señor dice te voy a demostrar que esto que tú haces no es porque tú lo quieres porque no hay bachillerato no hay teología no hay nada que Dios no pueda quebrantar a uno que lo obedece esto no se trata del que corre mucho ni el que sabe sino de aquel que obedece a Dios y bajando de ahí después que tenía que poner la palabra estaba como dice la palabra con mucha lucha con mucha ansiedad porque llevamos los problemas al lugar donde estamos y aprendí de Dios ese día cuando bajo alguien se me acerca y me dice dice el señor que pongas la cantidad en este cheque y a lo mejor usted cree que yo estaba orando por eso yo hice una oración cortita señor tengo que predicar y tú sabes lo que yo necesito y cuando me subí al altar hice lo que Dios quiso y cuando me bajé del altar una persona me dice Dios me dice que pongas ahí lo que tú quieras yo te lo voy a dar pero volvemos hay que someter la carne no era lo que yo quería era lo que yo necesitaba porque es que Dios es fiel con esto yo te digo que cuando tú obedeces a Dios Dios se encarga de tu casa Dios se encarga de tu finanza Dios se encarga de tus hijos alguien lo tiene que creer hoy en esta mañana que cuando tú obedeces va a pasar algo grande en tu casa tú vas a salir del lugar lleno de gloria porque es que Dios se va a encargar de dártelo todo hay una historia en crónica en primera de reyes donde un profeta le dice al rey mira mira dice Jehová ven fortalécete y considera y mira lo que haga porque pasando un año el rey de Siria vendrá contra ti y usted sabe lo que me decía el señor que el enemigo se iba a levantar contra Israel y Dios tenía amor por ese pueblo tiene amor por ese pueblo y le quería dar la victoria pero ten cuidado cuando Dios te respalde en su palabra no crea que lo hace porque tú eres totalmente indispensable este rey Dios le dice primero ve y fortalécete y pelea mi batalla porque soy yo el que te entrego el enemigo alguien tiene enemigo aquí Dios te dice hoy yo te lo entrego soy yo tú no tienes que pelear tú no tienes que gritar tú no tienes que hablar yo te lo voy a entregar y este hombre no oyó la segunda parte considera y mira a ver bien lo que tú estás haciendo recuérdate que la victoria no es tuya tiene que obedecer lo que yo te mando como dijo David el diseño está trazado ya esto está planeado en el cielo ya esto está formado este rey se va y lucha después que acaba de luchar usted sabe lo que hizo se alió con el enemigo alguien le está diciendo Dios aquí no te alie con el enemigo oiga hay gente que no tienen que estar en su vida y cuando Dios te lo quita de al lado no vuelva a buscarlo porque es que Dios te da la victoria y después que Dios te da la victoria entonces tú te harías con el enemigo y comienza a salir con él y comienza a hablar con él y comienza a darle las instrucciones de Dios a él oiga tenga cuidado dice el Señor obedezca a Dios con el enemigo no se habla con el enemigo no se hace trato y el profeta viene y le dice hiciste alianza cuidado porque vas a meter a Natema a mi casa y le dijo por cuanto tú soltaste dejaste ir hiciste pacto con el hombre de maldición tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo ay 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 hay momentos de decisiones que tú no puedes tú no puedes desobedecer a Dios cuando tú desobedeces a Dios la corona de espinas se te va a llevar a destrucción te va a llevar a destrucción a tu casa te lleva a destrucción el ministerio te lleva a destrucción los que te quedan al lado yo no sé si usted me está entendiendo pero Dios le está diciendo que en medio del proceso van a haber enemigos que usted no puede hacer pacto con ellos deje que se vaya déjelo ir suelta eso que eso no es tuyo Jesús decidió humillarse Jesús decidió aceptar la oferta la oferta de Dios y no la del enemigo no te aliance con el enemigo para que tú puedas recibir tu corona de gloria estos 24 ancianos sabían que en el salmo 103 dice que yo te daré una corona de favores y misericordia estos ancianos sabían que en filipense Pablo le decía ustedes tienen una corona de gozo estos 24 ancianos sabían que para ustedes está guardada la corona de justicia estos 24 ancianos sabían que para ustedes está guardado la corona de vida después de la prueba estos 24 ancianos sabían que los pastores cuando pastorean las ovejas tendrán una corona de gloria con esto te digo mi hermano que para poder tener esta corona de gloria primero tú tienes que pasar el proceso de la corona de espina que proceso va a ser en el jesemaní pero que tú tienes que someter la voluntad que tú tienes que hacer sacrificio de tus carne y que por último te tienes que humillar y obedecer a Dios el diseño viene del cielo alguien se pone de pie hoy y le dice al señor yo estoy dispuesto alguien se pone de pie hoy y le dice señor quizá mi voluntad no estaba sometida pero hoy yo hago pacto con el cielo y no con el hombre aleluya iglesia ponte de pie el profeta Isaías decía tú serás como una corona fulgada en las manos de Jehová una diadema real en las palmas de la mano de Dios y si algo tiene la iglesia de esperanza es que nosotros estamos esperando que aparezca el príncipe de los pastores con una corona inmerecida de gloria alguien tiene hoy que tomar una decisión porque cada espina representa un proceso doloroso pero hay un pero hay un pero hay un pero es que esta te va a dar fruto debemos caminar con la corona de espina rindiéndolo a los pies de Cristo pero reconociéndolo en fe que tendremos una corona de gloria usted sabe lo importante de todo esto que Jesús no promete coronas de gloria en esta tierra Jesús promete corona de gloria en el cielo y para usted poder recibir y poner la corona a los pies de Cristo tiene que estar salvo tiene que estar en Cristo y para usted estar en Cristo tiene que someter su voluntad sacrificar su carne y obedecer a Dios yo quiero hacer un llamado si alguien aquí no tiene al Señor si no conoces a Cristo si todavía tú no has hecho esta confesión de fe que te lleve al cielo y diga